Los niños se pasan la vida llamándome brujas. Muy maldita. Mírenme. Yo no puedo creer que a los mayores hay que respetarlos. ¿No es cierto? Pero ¿qué les da usted? Nada. Buena Florinda, y usted diga de aquí. ¿Qué pasa? Sí, quería abracharla, pero no voy a permitirlo, porque es cuestión... Oídame. Oídame, 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 ¿a dónde va? ¡Joder! 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 Miren, ¿cómo queda? ¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.